¿Qué es la pandemia de coronavirus? ¿Qué es la pandemia de coronavirus? La pandemia de coronavirus es un antiviral que puede transformar en una enfermedad cronificable como lo es el HIV o el SIDA en el ser humano o muchas enfermedades que se hacen crónicas y que antes eran mortales. La coronavirus del gato, lamentablemente, tiene cura, tiene posibilidades con un porcentaje rescatable. Por ejemplo, existe un antiviral que desafortunadamente casi no está al alcance económico de nadie. Estamos hablando de un tratamiento que supera los 2.000 dólares. Pero existe ya, por lo menos la punta, en frente a una, podríamos decir, epidemia donde ha empezado a circular el coronavirus propio del gato más que en otros tiempos y ha generado una enorme cantidad de casos en las últimas semanas.